En el país están discutiendo la postulación de la vicepresidenta Marisol Espinoza a la mesa directiva del Parlamento, decisión que se debe tomar la próxima semana. Y quisiera saber su posición sobre este tema. Bueno, Marisol Espinoza es un cuadro político importante del partido, pero considero que su condición de vicepresidenta de la República no sería prudente que bajo esa condición ella postule a la mesa directiva. Esto lo hemos conversado con ella, ha entendido que ella como vicepresidente de la República no solamente maneja un presupuesto aparte de ser congresista, sino que además cumple funciones de representación en el extranjero, representa al gobierno por disposición del presidente de la República, y cuando el presidente de la República, hoy día, tiene que viajar al exterior, encarga justamente el despacho de la presidencia de la República a la vicepresidenta, siendo la única vicepresidenta que tengo. Hemos conversado con este tema y hemos coincidido que efectivamente esto no sería prudente y que imagina que buscar una candidatura de consenso al interior de la bancada y creo que eso ya está claro, eso lo hemos conversado antes de salir de viaje, imagínese qué pasaría con una situación en la cual yo esté afuera y el presidente del Congreso sea a la vez encargado del despacho de la presidencia de la República, estaríamos juntando dos poderes del Estado. Muy bien, muchísimas gracias, señor presidente, por atender este enlace telefónico y muchas gracias por darnos detalles de las actividades que ha realizado en la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes y creo que es importante buscar en el Congreso una mesa directiva de consenso.